Muy buenas a todas y todos, bienvenidos al canal una vez más Y bienvenidos a lo que es la sección de juegos imposibles del pasado Vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a continuar con la historia de Robocop vs Terminator Que, 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 que Lo habíamos dejado después de pasar a un nivel que yo ya desconocía Que era ese como medio, un edificio en ruina Estaban todos los robots viviendo como, como por dioseros, ¿no? Por decir una palabra, o los tachitos prendidos a fuego Que nadie sabe por qué, porque son robots, los robots no necesitan tachos prendidos a fuego Pero bueno, es Robocop y es Terminator, y es así Así que nada, pensemos con esta historia que no sé este nivel Ya no tengo idea y seguramente va a ser complicado Vamos Bueno, ya me están disparando Ni llegué, ya me están disparando No sé qué, me da miedo avanzar No sé quién me está disparando Ah, una maquinita, está buena, está Las maquinitas son conocidas Uh, es nueva, está Lo bueno, que descubrimos Es que esta arma Rompe las balas Entonces lo único que tengo que hacer es intentar enganchar la bala que le pegue Ahí me pegó, porque bueno Puede fallar, ¿no? Diría el fan Puede fallar Pero bueno Hay una maquita más Ah, ahí ves Esas cosas no las controlo Vamos Ah El tema también es verlas Porque a veces Porque a veces Hay una vida Hay un Terminator dorado Eso me da miedo No me he perdido el voto Así que estaría bueno Lo dejear ahí No puedo pegar un minuto Ah Le pasa la bala por la cara y no le pega ¡Qué machi! ¡Ay! Mirá como atajé la bala por acá Me hicieron un poco bueno No pasa nada Terminito Con esta valla Es lo mejor que me pasó en la vida, ¿eh? No me pasan las balas No me pasan las balas ¡Ah! ¡Ay! Bueno, a ser robot No me pegues el tirito del pie El tirito del pie Se lo pegan siempre Porque como el arma dispara así tres balas Hay una que pasa Bien, bien, bien No quiero bajar ¡Ah! ¡Subir! Hay que jugar con esto De subir, bajar, subir, bajar No... No es un buen juego vivir como un Capicaze En este juego no sirve Morir Señor Temil, muérase por favor Si no fuese por la flecha No saldría para donde ¡Ah! Creo que... Lo único que hacen Porque yo me estaba fijando también Uy, ¿eso qué es? No sé qué es lo que acaba de volar, ¿eh? Lo único que hacen Las balas Que son las que titilan Y las que no titilan Porque yo estaba pensando Y digo, bueno Capaz Las balas que titilan Son las que rompen Con el arma Y las otras no Pero no La única diferencia Es que van más rápido No hay diferencia de... ¡Ay! No, me muero Perdí el arma No, ya está Ahora no lo paso No lo paso Tiene esa arma Yo ya era... Era el dios No, no, está Mirá, mirá ¿Cómo estoy? ¿Cuándo mato? Tengo la otra Pero... Mirá, la otra Mirá, la otra Qué tristeza ¿Qué es este? ¿Qué es este? No sé, no... Es que estoy mal Mirá, mirá Sin la otra arma no se puede pasar También me... Uh... Como decía Estoy desconcentrado No... Mirá todas las balas que me tira esto Inesquivables Tienen lanzallamas No sé, no me siento cómodo Está demasiado bien con la otra Voy a intentar seguir jugando con esta Obviamente Vamos a seguir respetando A los que son nuevos En la sección de juegos imposibles del pasado Capaz llegaste acá No sabía ni lo que está pasando Pues... Te comento Los juegos imposibles del pasado En la sección de este canal Le puse una pequeña regla Nada es imposible Me lloró bien Eh... Nada es imposible Es imposible Es imposible Y lo... Lo que hago No, 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 no Es una locura No, no, no Es una locura Me tiene un lugar sin que... Terminator acá Cada vez que pierdo un Continuum Cada vez que empiezo un nivel Yo grabo en el emulador Y cada vez que... Que pierdo un Continuum Hago Logar, ¿no? Justamente para... No perder todos los Continuum Porque capaz llevo al final Sin ningún Continuum Y tampoco es la gracia, ¿no? La idea es pasarlo Y corroborar Que los juegos existen No, 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 no No, no, no Plasma Rifle Mirá También un Log Oh, encontré un lugar secreto Los lugares secretos Son más difíciles Que... Que el nivel oficial El que encontramos la otra vez Un Quilombo Bueno, vamos a probar Ya que estamos con esta A ver si la Plasma Rifle Es buena, mirá Los mata de un tiro ¿Eh? Hojaldre con esta arma O sea, mata de un tiro A los T-1000 Todo Hace mierda todo Casi más complicado Mirá, mirá que bueno No, esto es bueno Pero... Pero tengo muy... O sea, hago mierda todo No, está buenísima esta Es una cagada porque... Dispara... Ah, no... Dispara una bala solamente Buena, ¿eh? No... No... Perca todo No quiero perderla Así que... Me la voy a cambiar Porque estoy a punto de perder la vida No quiero perderla ¿Ves? ¿Viste? Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal ¿Qué arma? Yo pensé que me estaba persiguiendo algo Y era... Ay, no... Muy buena, me encantó que los mate de un tigre Como... Está bien que encontrar el arma no fue fácil Encontrarlo en un lugar secreto Está bien, no es como un... Tomá Que ganaste este cacho de arma Que es lo mejor que te vuelvas a la vida ¡Ah! Ay, perdí tantas vidas, bro Cuando perdí la lanzación Me perdí Muerte No sé que tal... Que tal efecto le hará A los bosses, ¿no? A los bosses de los humiles No sé si está No creo que le vaya un golpe Pero capaz es más fuerte No, me la sabía mucho Yo... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está la mesa de llama! ¡Sí! No, amigo, ¿por qué me sacaste la otra? No comprendo nada Me despido bronca, boludo ¿Cómo vas a cambiar la otra? No entendí que pasó, ¿eh? Estoy re caliente Pero mal ¿Cómo me vas a sacar el arma de esa? Está bien, esa me gusta también Estuve llorando hasta recién por el arma de esa Pero... La voz Es que yo perdí todo ¡La concha! La aventura marca A La voz La voz El arma ¿Verdad? Lo nadamos ca... Como dijimos, agarramos el escudo Es aprovechar Y avanzar lo más que podamos Con un gasilente No, me morí. Me di un... Me morí. No entendí nada. Vamos a hacer lo que dije. Hacémoslo del emulador para no gastar el continuo por si queda mucho y no lo puedo pasar. Tienes tren nomás. Tampoco lo tenemos tanto. Y bueno, llegaré hasta ahí y lo editaré, porque no me dan todo ese nivel de vuelta. Voy a ver si puedo por lo menos llegar hasta el bonus de vuelta. Vamos. Bueno, llegué hasta acá de vuelta, al bonus, agarré la plasmabin. No perdí el lanzallama. Agarré un montón de vida. La verdad que siendo cauteloso y con el lanzallama llegas a otro lado. Creo que había perdido por acá. No sé, no estoy muy seguro. Pero con el plasmabin este hago mierda a todos, amigos. Igual me pongo esta porque me gusta más. Pero en cuanto me voy con el plasmabin, por ejemplo, a estos bichos, a estos que están en el techo, los mato con el lanzallama. Porque como es más amplio el tiro, es más fácil pegarlo. Y a los robotitos, los mato con el plasmabin. Si puedo, obviamente. Si es puro tiempo. Creo que por acá había perdido, ¿no? No sé, no voy a perder. Vamos a pasar acá, no me acuerdo si veo algo. Si, creo que perdí acá, ¿no? No sé, no voy a perder. Si, por acá. Si, habíamos agarrado el arma. Si, es más bueno. Acá abajo, acá abajo me he agarrado el tiro. Pues, no me acuerdo. Ay, mirá como atajé la bala con la cabeza. Creo que por acá, al tener la plasmabin, no tener esta, era distinta la pelea. Muy distinta. De encima me quedo ahí parado. Bien camper. Vamos a ver. Sirve, es muy fuerte la plasmabin. Mira, a la puta. Encima como los hace teletransportar. O sea, es como que los reintegra, ¿no? No sé. Es buenísimo. Respectado. Vale, hay que estar atento a las balas rápidas porque las pegan siempre, ¿no? Invulnerabilidad. Invulnerabilidad. Plasmabin. Inmortal, amigo. Ah, vacamos. No me acuerdo. Plasmabin. No, pero plasmabin. Me cambiaste el arma. No, ¿qué está pasando? Me perdió la plasmabin, me cambió el arma solo. Esas cosas me dan una bronca. Me dan una bronca. Me cambió la plasmabin. Por un arma láser de mierda que encima no la puedo ni probar porque la perdí. Qué bronca. Qué bronca. Nada, perdí una vida. ¿Ves? Esto que yo no lo conocía, ya mal. Lo otro que ya más o menos lo conocía, pote. Todo mal, eh. Ah, me agacho, veo un poquito más para abajo. Bueno, bien. Uh, uh, ¿qué está pasando? Ah, hay una pared. Menos mal. No puedo caminar. ¿Qué está pasando? No diría nada. La vida sigue estando ahí. Para nada hay una vida. Sí. Sí. Uh, uh, palabra. No, me pierdas el arma. Ay, hijo de puta, boludo. No te das tregua, me hizo perder todo. No, perdí de vuelta la de fuego, boludo. Y encima... Caí ahí de casualidad, eh. Me metí caer ahí. No, qué bronca que tengo. Pero como perdí de vuelta el arma de fuego, la de plasma bin, la de todo. Pero el plasma láser. El que me hizo meter en este bono. No sé por qué me hizo meter en este bono. No sé qué hay en los bonos. No sé qué gano. Quizás. No, 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 no. No tiro, no, no. No tiro la parada. Dame un arma, amiga. Me tiene que tapar algo, Matías. No, 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 no. Mirá todas las monjas que hay ahí, no sé qué. Quiero que yo te aplasme a vine. Uh, ¿cómo está ahí? Jajaja, hay que no estar ahí. Nooo. No me lo puedo matar, ahí. Tienes que pegarlo. Tienes que pegarlo, eh. Ya, pero claro ahí. Están poniéndose complicados. Y lo peor de todo es que en izquierda es el camino principal. Es un bono. Eso es lo que no entiendo. Estás triste, pero así, eh. Como si fuese un vasito de agua. Tomar un vasito de agua. No, 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 no. No, 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 no. Ah, cuatro. Me adelanté, hombre. Bueno y complicado. Al cero. Al cero. Al cero. Venía re bien. Y este que se me alejó, vuelve a pezón. Concha de tu hermano. No sé jugar, eh. Sin el... Sin el... Sin el alma de fuego no se jugar. Ah, tira y tira en la vida. Concha de tu hermano. Pero... Me tiré a un lado, me tiré a un lado. No sé. Siempre hay que revisar esto. No entiendo para dónde. No. No entiendo para dónde. Un lugar. Capaz de darle vida. Energía. No me di cuenta. Mirá. Un boss. Un boss que quiere que peleen con esto. A ver. Si yo tuviese la plasma a mí. O la... O la otra. Va a ahogar. Vale. La de fuego. ¿Sabes qué? Ay, bueno. Más o menos. Ahí las tres pilotinas. Más o menos las tres pilotinas. No entiendo que... El tema es que yo no sé si me alejo. Vuelve a respawnear. No sé cómo funciona esto. Creo que no. No debería. Porque es un jefe. Y los jefes no entienden las cosas. Pero no sé. Las tres balas me metió. Me mató. Lo que no sé es qué pasará si termino el mato de este jefe. Al estar adentro de un bonus fake. Porque es donde estoy. Estoy en el nivel de Tricksback. ¿Termina el nivel? O... ¿Qué tiempo van a estar por matar este tipo? Con esta arma. Vamos a matar por largo, eh. No tiene que estar impresionante. ¿Vale? X2 Uy. Muéranse por favor. Ya sé que no tengo la mejor arma. Pero tampoco puede ser infinito, esto. porque estoy obligado a llegar con las mejores subglades no sé si le estoy sacando vida o no, eso me pone nervioso también se pone majo es notable oh, me hizo otra cosa, me hizo otra cosa ahí volvió me paré acá y hizo otra cosa mira hijo de puta esa bala no la puedo activar hace el disparo estampliado no sé, amigos míos, no sé qué tengo que hacer con esto se murió se murió no sé por qué razón stays clear perdí todas las armas, eso me dio una bronca impresionante impresionante ocho vidas tenía underground boomer, plane detective and the night terminator the red terminator aniquilar a los terminator rofford bueno, parece que metiéndose en los bonus los niveles los pasamos igual bueno, voy a terminar esto acá no sé cuantos niveles quedaran al parecer yo no sé si es mejor meterse los bonus o no porque los bonus son más complicados que el nivel normal no sé qué beneficio saco no sé para qué están no me dio nada especial ni tampoco me dio facilidades y bueno, encuentro el bonus pero es más fácil el nivel no, me parece que hubiese sido preferible pasar por el nivel normal no sé si habrá otro jefe, será distinto ni idea me quedaré con la duda de eso pero bueno, pasamos al nivel más estamos en bola porque no tenemos ningún arma, solamente la principal esperemos que no es más tengo 3 vidas cochinas de 8 eso me hizo enojar si te está gustando el Robocop vs Terminator que se puso complicado porque el nivel pasado fue fácil, pero este se puso complicado de vuelta no olvides dejar tu like, suscribirte si no estás suscrito el canal compartirlo con tus amigos por supuesto y nos vemos el sábado que viene que saben que los juegos imposibles del pasado vienen miércoles y sábados y mañana se viene otro juego, chau 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 chau